Querían que soltara al monstack Estamos ready andamos modo Super Saiyan Siempre activo mami acá damos la talla Si me escriben nos habitamos en la batalla como el duende Siempre estamos dando cara Estamos ready andamos modo Super Saiyan Siempre activo mami acá damos la talla Si me escriben nos habitamos en la batalla como el duende Siempre estamos dando cara Salí con un piquete bien cabrón La saqué del parque life come on Este género es como un juego subo escalón Subo los niveles los poderes tengo yo Quieren que contra el piso los estalle Tiran y tiran pero mi nombre nunca sale Hablan mucho que los locos son de calle Y yo sin antibalas mirando todos sus falles Estamos ready andamos modo Super Saiyan Siempre activo mami acá damos la talla Si me escriben nos habitamos en la batalla como el duende Siempre estamos dando cara Ay Estamos ready andamos modo Super Saiyan Siempre activo mami acá damos la talla Si me escriben nos habitamos en la batalla como el duende Siempre estamos dando cara Ay Cuando papi sale los niños se callan Están hablando mucha mierda y ni siquiera dan la talla Se pasan los movies de unos tiros y unas rayas Te viviste la de Netflix no digas que estas son fallas Suscríbete a este bicho y da repeat Payaso pareces hablas de mi Todo el tiempo Quieres saber quien es el kit Ya lo sabes Todavia te lo pregunto si mi equipo manda el kit Ay Estamos ready andamos modo Super Saiyan Siempre activo mami acá damos la talla Si me escriben nos habitamos la batalla como el duende Siempre estamos dando cara Ay Ya tu sabes pa Acá estamos sin pelo en la lengua Nadie hace una pista tan cabrona como Croma Nadie puede contarlo Esta vez va sin nombre Para lo próximo ya saben Se le acaba la carrera Ya tu sabes ya The Monster Hijo de puta no sienten a la muerte Que andas echando Brrrrra Gracias por ver el video.